Yo no sé si ustedes han escuchado la historia del bambú chino. Bambú chino dura cinco años, le toma cinco años echar raíces. Tú no ves nada en la tierra. Se siembra el bambú chino y eso sigue echando raíces. Y la tierra tiene que ser perfecta. El agua se tiene que ir nutriendo por cinco años echando raíces. Y de momento, de la noche a la mañana, sale el bambú y en semanas se dispara a 90 pies de altura. Es lo que son 90 pies de altura en semanas. Entonces tú puedes decir, de la nada, de casualidad esto salió. Wow, yo no sé cómo salió esto, de la nada. Nada sale de la nada. Todos lo sembramos. Tú vas a cosechar lo que tú siembras. Vamos a cosechar lo que sembramos. Y a veces hemos venido cosechando, sembrando cosas negativas. Y comenzamos a sembrar cosas positivas, cosas optimistas, cosas buenas. Pero eso no te exime de que tú coseches lo que habías sembrado. Aunque la vida puede tornarse en un milagro y eximirte de que tú tengas que recibir el pago de eso que tú sembraste. Pero siempre algo nos va a tocar. Entonces tenemos que tomar la decisión desde hoy y decir, déjame comenzar hoy mismo a sembrar los hábitos correctos en mi vida. A hacer lo que yo tenga que hacer día a día. A tomar las acciones pertinentes todos los días que son las que me van a llevar a que de momento, a que de la noche a la mañana, a que de un momento a otro se dé lo que yo estoy esperando. Que es supuestamente de la noche a la mañana. Y yo digo, el éxito que tú ves de la noche a la mañana es porque hubieron años, años de trabajo duro, años de posiblemente fracasos, supuestos fracasos. Pero como yo siempre le he dicho, el éxito, el camino al éxito está construido de escalones de fracasos. Tú fracasas, fracasas, fracasas y lo que tú llamas fracaso no es realmente un fracaso, es un éxito porque tú estás, te estás dando cuenta de cómo no lo debes hacer. Te estás dando cuenta que esa no es la ruta. Entonces son cosas buenas las que te está pasando. Si yo tomar este piso ahora mismo de losetas de esta casa y te dijera debajo de una de estas losetas hay un tesoro, hay un millón de dólares sembrado, oculto, debajo de todas estas losetas y te dijera, pero tú tienes, todos los días tienes que tomar la decisión de cuál de estas losetas tú vas a abrir y vas a encontrar una diaria. Escucha bien lo que te voy a decir. Supongamos que aquí hay mil losetas en esta casa y tú tienes que abrir una al día y tú abriste, decidiste abrir esta que está aquí hoy, sacaste esa loseta y no estaba. Eso es un fracaso, no es un fracaso, en esa loseta no estaba, tú vuelves a poner la loseta y mañana abres otra loseta y todos los días vas a ir abriendo una loseta distinta. Son fracasos los que tú estás teniendo, te puedes quitar y puedes renunciar y puedes rajarte, como decimos acá nosotros los latinos. Tú puedes decir, ah, yo he abierto ya 15 losetas, 20 losetas, 30 losetas y ninguna funcione, ninguna y ningún tesoro y te puedes quitar. Y a lo mejor eso que tú ya habías adelantado, viene otra persona y lo cosecha por ti y otra persona cosecha en donde tú sembraste. Así que es momento de que tú no te quites, de que te disciplines más que nunca en la vida y que tú digas, yo voy a seguir sacando losetas todos los días, todos los días yo voy a seguir sacando una loseta hasta que lo encuentre, hasta que yo encuentre el tesoro, hasta que yo me dé con eso que la vida me prometió. Pero de la noche a la mañana, y tú podrás decir, un día lo abres, te encuentras el tesoro y tú dices, de la noche a la mañana, mire el éxito. No, no fue de la noche a la mañana, tú vienes sacando losetas, sabrá Dios, por cuántos días. Entonces, no hay tal cosa como éxito de la noche a la mañana. Por eso es que yo no creo, yo, tú puedes creer lo que tú quieras, mi filosofía de vida no es la suerte. Yo no creo en la suerte, yo creo en la bendición, yo creo que algo se va a dar una vez tú sigas haciendo. Tomando las disciplinas que tú tienes que tomar para poder entonces ir sacando losetas y encontrar eso que tú estás buscando. Porque como decía Jim Rohn, encontrar está reservado para aquel que busca. Encontrar está reservado para el que busca. Así que no dejes de buscar todos los días, fracasas, intentando cosas hasta que te des con lo que tú estás esperando. Gracias por estar conectado con estos videos. Mucho éxito.